He negociado una entrevista aclaratoria con el líder del pedo En pocas palabras se vendió al enemigo No se lo estoy pidiendo, se lo estoy exigiendo A este político infiel Vamos a quitarle hasta el último centavo con el divorcio Mi primer balconazo, que emoción Te advertí que no volvieras infiel No solo le dolerá el orgullo Tenga, como abogado de la señorita Cristina Bravo Este Sandoval le hago llegar la demanda de divorcio Por dos millones de dólares ¡Qué cosa! No se pierdan De Vuelta al Barrio Hoy, 8 y 30 de la noche En América